Oígame compadre, yo no soy mentiroso 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 Hola, si deseas esta edición tal como la escuchas, pero sin la voz del locutor En la descripción del video está nuestro contacto WhatsApp para mayor información Te esperamos Ya no soy mentiroso Ya no soy mentiroso Ya no soy mentiroso Ya no soy mentiroso Si deseas esta edición tal como la escuchas, pero sin la voz del locutor En la descripción del video está nuestro contacto WhatsApp para mayor información Te esperamos Ya no soy mentiroso 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 Hola, si deseas esta edición tal como la escuchas, pero sin la voz del locutor En la descripción del video está nuestro contacto WhatsApp para mayor información Te esperamos